Alexander Domínguez vive un gran momento con Liga de Quito y lo extendió también a la selección, pues en los dos partidos de eliminatorias que jugó no recibió goles y fue figura. Ahora, de vuelta a Liga Pro, este guardameta quiere mantener esta racha para poder alcanzar la tan esperada final en Liga Pro. Si los salvos derrotan a Cumbaya, este domingo 26 de noviembre se clasificarán a la final del torneo contra Independiente del Valle. Incluso si empata o pierde y Barcelona pierde su partido ante Guayaquil City, ya estarían en la definición de 2023. En ese aspecto es clave Domínguez pues lleva siete partidos consecutivos sin recibir goles en esta segunda etapa. Hasta la fecha 13 lleva 678 minutos con su portería en cero y se acerca a varias marcas históricas. El último que supo cómo notarle fue Janer Corozo, jugador de Barcelona, en la victoria de los amarillos por 1 a 0 el 17 de septiembre. La primera marca que quiere superar es la suya propia. Está a 41 minutos de su mejor racha y cuando sumó 719 minutos sin que le anoten durante la temporada de 2007. Después está el récord del argentino Pablo Santillo, ex arquero de Barcelona que acumuló 795 minutos invicto con el club en 2008. Es el guardameta con mayor tiempo sin recibir goles en un mismo club. Pero la mayor marca la mantiene Jacinto Espinosa que entre el 93 y 94 sumó 833 minutos sin que le festejen un gol en contra. Este ex arquero lo hizo en dos equipos en el primer año con Delfín y después alargó su racha con Emelec. Domínguez por su parte podría romper todas estas marcas en los dos partidos que le quedan de la segunda etapa. Ante Kumbaya y en la última fecha ante Moshuk Runa podrá establecer una nueva marca en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que siga invicto? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal!